Música Por solicitud del del sistema universitario estatal, el capítulo Bogotá y hacer el saludo de bienvenida y la presentación de lo que va a ser este foro, para mi reviste de manera personal un hecho sincrónico, interesante y es que yo tuve la oportunidad de conocer a un mismo tiempo a quien están hoy de candidatos a la alcaldía de Bogotá a Claudia y a Holman valga decir que eran los dos estudiantes más jóvenes de la coordinación del movimiento estudiantil por la constituyente ahí nos conocimos sobra decir que yo era el mayor de ellos y de ese grupo así que me parece interesante que que estén aquí, es una nueva generación El rector de la universidad, el profesor Leonardo Fabio a pesar de que estuvo profundamente vinculado, interesado y protagónico en la realización de este foro, no se encuentra con nosotros por un motivo de salud pero ha enviado un corto saludo que me voy a permitir leerlo para ustedes Saludo al foro de educación superior pública en Bogotá desafíos y propuestas de la administración distrital Desde el sistema universitario estatal SUE Distrito Capital expresamos un saludo fraterno a los candidatos y a la candidata que gentilmente aceptaron nuestra invitación a los directivos a los estudiantes a los profesores, funcionarios, trabajadores y ciudadanía en general que nos acompañan en este importante evento En los últimos días la universidad pública ha pasado por dolorosos momentos que empañan la academia y que la estigmatizan socialmente La semana pasada tuvimos varios estudiantes heridos frente al accionar violento de agentes externos a la universidad Todo nuestro apoyo y cariño a ellos y a sus familias La universidad es un centro de ideas y de producción de conocimiento Su razón de ser es la discusión de tesis con argumentos sólidos Es la conciencia crítica de la nación y el espacio académico más importante para el desarrollo de la democracia La educación superior es un derecho fundamental para la construcción de ciudadanías éticas y responsables y en este sentido la participación en las discusiones políticas de la ciudad y del país son de primer orden Conscientes del papel de la universidad pública y de la participación democrática de la ciudadanía que conforman la comunidad universitaria de las seis instituciones de educación superior de Bogotá Los rectores del sistema universitario estatal SUE junto con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central organizamos este foro para analizar las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá centrados en la educación superior pública Esperamos que el foro se desarrolle con todo el rigor que caracteriza la academia y que nos permite establecer conclusiones claras para construir una política que coloque en primer orden el fortalecimiento de la educación superior pública en Bogotá con financiación digna, alta calidad y gran compromiso social con los problemas más sentidos de la ciudad Los mejores deseos para este foro presento excusas porque por motivos de salud no los puedo acompañar pero con seguridad estoy presente de corazón y alto compromiso por la educación superior pública como motor de cambio y transformación social Un abrazo, profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez Rector, Universidad Pedagógica Nacional Presidente del SUE, Distrito Capital Para este foro académico, esa es la dimensión que tiene este foro Invitamos a los tres candidatos y las candidatas que oficialmente están inscritos en el debate electoral para la Alcaldía de Bogotá Los, el moderador y la moderadora Serán La profesora Algorcia Díaz Villamicea, rectora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Y vicepresidente del Sistema Universitario Estatal Distrito Capital Y el profesor, vicerector de gestión de la Universidad Pedagógica, Carlos Cordó Y se realiza en este auditorio Que hace poco bautizamos como auditorio Simón Rodríguez Porque es un auditorio de educadores y para educadores y educadoras El sistema universitario estatal ha propuesto cuatro grandes temas Para la conversación en este foro académico Que de alguna manera se sintetizan en primero La proyección y el fortalecimiento de la educación superior pública en la ciudad En materia presupuestal y de calidad Dos, el fomento y el acceso a la educación superior de jóvenes con bajos recursos Tres, articulación de educación media con la educación superior Cuatro, financiación de grupos de investigación y semilleras De las instituciones de educación superior de la ciudad Y se ha acordado una metodología para este foro Una vez instalado este foro, que es lo que me corresponde a mí Como parte de la Universidad Pedagógica Nacional Como profesor de la universidad Como encargado del SUBE para esta actividad Y como coordinador del sistema de bienestar universitario de la pedagógica Una vez instalado este evento, cada candidato, o la candidata y el candidato Contarán con un tiempo de hasta diez minutos Para exponer ante el auditorio la propuesta de su plan de gobierno Relacionadas con la proyección y el fortalecimiento de la educación pública De la ciudad y la autonomía universitaria Posteriormente, se van a realizar seis preguntas Una por cada uno de los representantes De los rectores o rectoras De las universidades vinculadas al sistema universitario estatal Se harán entonces seis rondas Y a cada pregunta El candidato y la candidata Dispondrán hasta dos minutos y medio Para responder cada una de esas rondas Cuando alguna de las intervenciones Hagan referencia directa a otro de los candidatos presentes Este o ella Contará con un minuto para responder Bueno En cada intervención El moderador o los moderadores Que son la rectora y el vicerector Entonces, habitarán con treinta segundos De anticipación Para que pueda hacer síntesis Y concluya En su turno con la exposición Una vez finalizadas las seis rondas de preguntas De los rectores o las rectoras Entonces Estaremos leyendo Algunas de las preguntas Que ustedes tendrán hasta La cuarta ronda Para que el auditorio quiera Que se les transmita al candidato Y a la candidata Y de ellas Escogeremos problemas de tiempo Que todavía ahora están Un poco más ajustados Por las agendas Que ella y él tienen Entonces Escogeremos cuatro preguntas Dos y dos Para que se puedan hacer más pronto De nuevo sean todos bienvenidos y bienvenidas Holman y Claudia Los dejo entonces con la Rectora Y con el vicerector Quienes abrirán el proceso Muchísimas gracias Muy bien Buenos días A todos y a todas A los asistentes A los rectores Vicerrectores Vicerrectoras Del sistema Universitario Estatal A los candidatos La candidata A la alcaldía Mayor de Bogotá Debo reiterar Que por ley de garantías Este es un espacio Académico No es un espacio En términos de proselitismo Político Eso es importante Señalarlo Donde fueron invitados Cuatro Los cuatro Candidatos a la alcaldía Dos de ellos Aceptaron Uno se excusó Y uno restante Pues no tuvimos Información sobre su participación A este evento Muchas gracias por estar en la Universidad Pedagógica Nacional Haber aceptado Esta invitación del sistema Universitario Estatal En un hecho que es Importante Porque Tomar La dirección De una ciudad Tan compleja Como Bogotá Amerita Estar en todo Este tipo de espacios Y discutiendo Un tema De vital importancia Que es El de la educación Que toca A todos Los ciudadanos Todos Estamos Vinculados Con la educación O vamos A una institución Escolar O tenemos Un familiar Que es profesor O profesora O porque Lo hemos sido Porque estuvimos En las aulas En educación Superior Es decir Es absolutamente Transversal Y es de interés Para toda La ciudad Vamos entonces Ahorita A leer un poco Una pequeña reseña De sus hojas de vida Y les daríamos La palabra Olga Luz Sí, les daríamos La palabra Para que Intervengan Durante Diez minutos Sobre El tema Que tiene que ver Con la proyección Y fortalecimiento De la educación Superior Pública De la ciudad Entonces En primer lugar Nos Nos acompaña La doctora Sí, porque Descubrí Que en su hoja de vida Sí decía Que era doctora Ahora con tanta Complicación Que existe Con este tema De los títulos La doctora Claudia López Ha sido senadora De la república Por el partido Alianza Verde En el periodo 2014-2018 Nació y creció En Bogotá Junto a su madre Y cinco hermanos Estudió finanzas Gobierno Y relaciones Internacionales En la Universidad Externado de Colombia Tiene una maestría En administración Pública Y política urbana En la Universidad De Colombia En Nueva York Y recientemente Obtuvo el doctorado En ciencia política De la Universidad De Norwestern Y por tanto Aspira a la Alcaldía De Bogotá Por una colisión Entre la Alianza Verde Y el polo Democrático Alternativo Y activistas Ok, bueno Muy buenos días Para todos A nuestros Queridos candidatos Muchas gracias Por aceptar la invitación Vamos a proceder A leer Un pequeño resumen De la hoja de vida De Holman Morris Político Candidato A la Alcaldía De Bogotá Concejal De la Capital De Colombia Periodo 2016-2020 Exgerente De Canal Capital Comunicador Social Periodista De la Pontificia Universidad Javeriana Becario Newman De la Universidad De Harvard En el periodo 2010-2011 Becario Regan Fassel De la Fundación National Environment For Democracy En el periodo 2011-2012 Y Becario Ochebert De Darlserten For Journalists And Trauma En el 2009 Adicionalmente Ha recibido Reconocimientos En Periodismo El Premio De Derechos Humanos En la ciudad De Nuremberg Alemania En el periodo 2011 Como periodista Ha recibido Reconocimientos Internacionales Como el Premio Cemex De la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano México Monterrey Y el Premio A la Integridad Del Periodismo En América Latina Samuel Chávez De el 2010 Otorgado por el Congreso Norteamericano De América Latina En la Asociación De Estudios Latinoamericanos De Norteamérica Lo galardonó En el año 2007 Como Premio De Medios De Comunicación Por su aporte Desde el Periodismo Para Entender Mejor A Latinoamérica Y también Le fue otorgado El Premio Internacional A la Libertad De Prensa Canadian Journals For Pre-Expression Toronto, Canadá En el 2006 Recibió también El Premio Nacional De Periodismo Simón Bolívar En los periodos 2012 2010 2004 Y el Premio Del Círculo De Periodistas De Bogotá Periodos 2007 2012 Y el Premio India Catalina Entre otros Reconocimientos Muchísimas gracias Por estar acá Bueno, entonces Vamos a proceder Las temáticas Que vamos a trabajar Son entonces Proyección Y fortalecimiento De la educación Superior Pública De la ciudad De Bogotá En materia Presupuestal Y de calidad Fomento Y acceso A la educación Superior De Jóvenes De Bajos Recursos Articulación De la educación Media Con la educación Superior Y el último Es financiación De grupos De investigación Y semilleros De investigación En instituciones De educación Superior Pública De la ciudad Entonces Tal como lo decíamos En la metodología En este momento Tenemos 10 minutos Para que expliquen Brevemente Sobre estas temáticas Todo El plan De gobierno Que ustedes Tienen Para el periodo Que se avecina Muchísimas gracias Quien quiere empezar Esto es democrático Listo Muy bien Gracias En la pantalla Vamos a tener El conteo Del tiempo Faltando 30 segundos Levantamos la mano Y les contamos Tranquilo Bueno Muy queridos Muchísimas gracias Mil gracias Por la invitación Al sistema universitario Estatal A la universidad pedagógica Holman Gracias por acompañarme En este debate Primero Déjenme empezar Manifestando mi repudio Por lo que ha ocurrido Recientemente Estas son las cosas Que tenemos que cambiar En nuestra ciudad Es absolutamente Inaudito Que los estudiantes De la universidad distrital Universidad donde yo estudié Licenciatura en biología Hace varios años Salgan a manifestarse Pacíficamente En contra de la corrupción Que se está robando Su educación Desde que yo estudié Hace 30 años En la universidad distrital Los estudiantes Estábamos pidiendo Que se mejorara El edificio de ingenierías Que sigue siendo El mismo Desde entonces Hasta hoy En la calle 40 Y además No solo no se ha hecho eso Sino que por lo menos 11 mil millones de pesos En el último Porque no es el primero Escándalo de corrupción Se han perdido En este año No solo no los escuchan No atienden su malestar El consejo superior De la universidad distrital Está precedido Por delegados del presidente Por delegados del alcalde En sus narices Se dejaron robar 11 mil millones de pesos De los estudiantes Y de la educación pública Los estudiantes Se manifiestan Pacíficamente Los estudiantes De la javeriana En un acto bellísimo Se solidarizan Con los jóvenes De la distrital Y lo que hace la alcaldía Es cogerlos A bolillos Y a gases lacrimógenos Incluso contra el hospital San Ignacio Una cosa francamente Inaudita Eso es exactamente Lo que no debe ocurrir En nuestra ciudad Ni así Ni para eso Es el ESMAD Que debe tener Como en cualquier ciudad democrática Un protocolo De intervención Al menos En la medida Que depende del Ministerio de Defensa Y por supuesto Una de las causas Que nos debe unir Como ciudadanos Es derrotar la corrupción En cualquier sitio Pero mucho más En la educación Las universidades Deben ser ejemplo De transparencia De conocimiento No de problemas de corrupción Dicho esto Déjenme contarles un poco Cuál es mi visión Sobre este tema Yo creo que Con salud Educación Emprendimiento De empleo Está la base Del desarrollo Social Del empoderamiento Político De tener ciudadanos Libres De tener una ciudad Potente Global Que se inserte En el mundo Como Bogotá En materia de educación Yo soy una convencida De que la educación De calidad Y que pena Que empiece por el principio Y no en lo universitario Solamente Arranca teniendo hijos Amados y deseados Y tal vez La mejor noticia De Bogotá Es que la tasa De embarazo Adolescente Indeseado Este bajando Eso nos garantiza Que habrá menos niños En pobreza Más mujeres autónomas Que escogen Una trayectoria de vida Que les multiplica Sus ingresos Que les desarrolla Su talento Es un gran indicador De construcción De igualdad Intergeneracional En la básica Y en la media Tenemos problemas De calidad Y eso lo saben bien Quienes se forman En esta universidad Y por eso En mi programa de gobierno Yo no voy a seguir Privatizando la educación Básica y media Como lo ha venido haciendo Enrique Peñalosa No habrá más colegios En concesión En mi administración Y por el contrario Había un esfuerzo Presupuestal Decidido Para mejorar De las manos De los maestros Y maestras La educación pública En la básica y la media En la básica y la media En Bogotá Eso se hace Como lo sabe Esta universidad Como lo ha demostrado Con su investigación Y su conocimiento Mejorando el bienestar De los maestros Mejorando su formación Tanto con maestrías Con doctorados Vamos a duplicar El número de apoyos En maestrías Y doctorados Que tenemos Para los maestros Y maestras Del distrito Vamos a hacer Que esos apoyos Además estén vinculados A mayor innovación Pedagógica En aula A seguir fortaleciendo Y ampliando La jornada ampliada Y preferiblemente La jornada única Pero también Con planta docente Con buen pago Con buen bienestar Con innovación pedagógica En aula No es privatizando Es de la mano De los padres Maestros y maestras Como vamos a seguir Mejorando La educación básica Y media Pero luego llegamos Al tema Educación superior Donde tenemos Un triple desafío Yo diría Cuatro desafíos En Bogotá El primero Es que la Alcaldía De Bogotá Entienda y asuma Que fortalecer Financiar Expandir Mejorar La calidad De la educación Pública Universitaria En Bogotá Es su responsabilidad Que eso no es Un tema Del gobierno nacional Y que a la Alcaldía Solo le corresponde La primera infancia Básica y media Con recursos Del sistema General de participaciones Bogotá Es como un país Bogotá No se puede dar El lujo De no entenderse Del tema De justicia Y de educación superior Ambos son Fundamentales Para el desarrollo De nuestra ciudad De manera que Yo por eso propongo Varias cosas concretas La primera Para que esto No se quede En un programita Medias becas Un mini serpilopaga Como el que hace En la Alcaldía En la alcaldía de Bogotá Es crear una institucionalidad Que permanezca En el tiempo Y que se ocupe Del tema De ciencia Innovación Y educación superior Yo por eso propongo Crear la agencia De ciencia Innovación Y educación superior Destinarle A esa agencia Deberá empezar Deberá empezar a fortalecer Ampliar Las tres tragedias Que tenemos hoy En educación superior Por un lado Tenemos deserción escolar Que ocurre sobre todo Entre octavo Y noveno grado Por problemas de pobreza Por problemas de presión económica Y también porque Los jóvenes De sectores populares Y humildes de Bogotá Creen que no van a tener Ninguna opción De entrar a educación superior Y por eso desertan Porque dicen ¿Para qué me quedo Dos años más aquí? Mejor me voy a guerrear En la vida A ver cómo salgo adelante La realidad es que La vida termina siendo Más dura De lo que ellos imaginaban Y terminan siendo Los famosos jóvenes Ninís Ni estudian Ni trabajan Es una calamidad Para ellos Su talento Sus familias Y para el desarrollo Socioeconómico de Bogotá El segundo problema Es que de los que terminan Efectivamente El bachillerato Y no desertan 40 mil jóvenes al año Quieren entrar a educación superior Y no pueden O porque no encuentran cupo O porque no pueden pagar Con sus familias Un cupo accesible En una universidad El tercer problema Es que de los que entran Un tercio Desertan Los primeros dos años O bien porque No pueden dar El nivel académico Que están exigiendo O bien por presión económica O bien porque tienen Que compartir tiempo y trabajo Y no les da la vida Literalmente Y por último De los que terminan En Bogotá Por ejemplo Hay 100 mil familias Y jóvenes Endeudados con el CETEX Reportados en data crédito Endeudados Y además no tienen empleo Pese a que terminaron Su formación En educación superior De manera que tenemos problemas De acceso De calidad Y de pertinencia Parte de lo que tiene que hacer La agencia Es informarnos a todos A todos los estudiantes Familias Etcétera Cómo está el conocimiento En Bogotá Qué áreas del conocimiento Cómo está la producción Científica en cada área Cómo están los niveles De emprendimiento Cómo están los niveles De empleo En todas las áreas Del conocimiento En Bogotá Hay sobre oferta De abogados Por ejemplo Y no hay suficiente Maestros Para vincular En toda la demanda Por ejemplo De jornada Ampliada Y de jornada única Que necesitamos O no hay suficientes Programadores De manera que alguien Tiene que informarle A los jóvenes Y a las familias Cómo está El mundo del conocimiento El mundo del desarrollo Académico El mundo del emprendimiento Y el mundo de la empleabilidad Uno no puede tomar Una decisión tan importante A ciegas Dónde está la producción Científica Cómo va En cada una de esas áreas Para que los jóvenes Decidan estudiar Lo que quieran Lo que los haga felices En la vida Pero con información Adecuada Con información completa Segundo La Universidad Nacional En 152 años de historia Que está cumpliendo Recientemente Ha creado 52 mil cupos En el país Haciendo un esfuerzo Monumental Serio Riguroso Financiable La agencia va a crear 20 mil cupos De educación superior Gratuita Y sin CETEX En Bogotá ¿Con quién? ¿Para dónde va a ir esa plata? Para el SUE Para el sistema universitario estatal Para que nos ayude A formar a los jóvenes Sin barreras económicas Sin CETEX En las carreras técnicas Tecnológicas O profesionales Que ellos escojan Que los hagan felices En la vida Con información acertada Sobre sus posibilidades Presentes De producción académica De investigación De innovación De emprendimiento De empleabilidad En cada una de esas áreas Y se compromete La base económica Un derecho que debe estar garantizado Desde la cuna En primera infancia Hasta la educación superior Y también El entrenamiento laboral Continuo para la vida Y los desafíos Del siglo XI Esa es mi visión De cómo fortalecer La educación superior Pública De calidad Y gratuita En Bogotá Bueno Muchísimas gracias Aplausos Esta invitación Es decir Y expresar Mi solidaridad Con los estudiantes Con el colegio mayor De Cundinamarca Allá se les metió El ESMAD También En fin Pero eso sirve Para iniciar El motivo De discusión ¿Cuál es mi propuesta En educación Para la ciudad De Bogotá? Los estudiantes Se movilizaban Por un derecho Por un derecho A la educación Pública Superior Y de calidad Y en los últimos años En Colombia Hemos visto Las más fabulosas Manifestaciones De estudiantes A lo largo Y ancho Del país Especialmente En la ciudad De Bogotá Por ejemplo Las movilizaciones De la Mane Y en esas movilizaciones Los padres El magisterio Y el estudiante De la mano Buscando La reivindicación De un derecho El derecho A la educación Pública Y de calidad Y de calidad Y entonces ¿Qué fue lo que vimos En la ciudad De Bogotá? Estudiantes Que dicen Queremos Y tenemos derecho A la educación Pública Pero hay corrupción Una corrupción Que según señalan Los medios De comunicación Tan solo En la universidad Distrital En nuestra universidad De la ciudad De Bogotá Está por el orden Según este caso De este nuevo escándalo Por 11 mil Millones De pesos Es decir Dinero hay ¿Saben cuánto es El presupuesto Anual De la universidad Distrital? 300 mil Millones de pesos ¿Cuánto se ha gastado Enrique Peñalosa En el último año Tan solo En publicidad? 300 mil Millones de pesos ¿Cuánto se gasta El gobierno nacional En un año? 9 mil millones De pesos En pauta publicitaria Eso para decirles Que Bogotá Tiene dinero Tiene recursos Entonces La primera reflexión Jóvenes estudiantes Los invito A que sigan Protestando Los invito A que sigan Protestando Solo la protesta Que reivindique derechos Solo la protesta Que se hace Contra la corrupción Va a transformar Este país Por eso Mi propuesta De la universidad Pública Gratuita Y de calidad En la ciudad De Bogotá Solo será posible Con ustedes Solo con ustedes Y en las calles Y en este caso De la próxima elección Al alcalde De la ciudad De Bogotá En las urnas Pero con ustedes Primer derecho Que tenemos Que reivindicar Si queremos Un gobierno Alternativo Progresista Y de izquierda En Bogotá Reivindicar El derecho A la protesta En mi alcaldía En mi alcaldía La protesta Se respeta En mi alcaldía La protesta Se le da garantías Entonces ¿En qué consiste Mi propuesta Para la educación Superior? Nosotros Nosotros estamos convencidos Y los vamos a hacer En Bogotá La universidad Pública Gratuita Y de calidad Que ningún Joven Se quede En la ciudad De Bogotá Sin ingresar A la universidad Distrital Por falta Por falta De recursos Esa es la propuesta Y solo con ustedes Solo con ustedes ¿Cómo la vamos a hacer? Miren 50 mil jóvenes Se quedan Anualmente En la ciudad De Bogotá Sin entrar A una universidad Tenemos que garantizar Esos cupos En el primer año 50 mil cupos Segundo año Otro 50 mil Así paulatinamente Hasta el quinto año Completar Los 250 mil cupos Y entonces Nos preguntan ¿Para qué? ¿O por qué? Primero porque es un derecho A mí no me pidan Que no saque Adelante derechos Y ese derecho Lo puede sacar Adelante La ciudad de Bogotá La educación Gratuita Y de calidad Dos ¿Para qué? Para la ciudad Del conocimiento Bogotá puede ser Ciudad del conocimiento Nosotros nos apartamos De la tesis Que dice Y señala Vamos a educar Solamente para el mercado Si es así Entonces Mensajeros Rapitenderos No La ciudad Y la sociedad Del conocimiento ¿Qué es eso? La explosión En humanidades Tecnologías Matemáticas Científicos Ahí está Pero si logramos Garantizar Esa universidad Gratuita Entonces nos dicen Y nos critican ¿En dónde? ¿Cuál es la infraestructura? Bogotá ya lo hizo Bogotá ya lo hizo Hicimos en un gobierno Hicimos en un gobierno Alternativo La sede De la universidad Distrital De Ciudad Bolívar Hicimos la sede De la universidad Distrital De Bosa Hicimos la sede De la universidad Distrital De Kennedy Que no ha querido Abrir Enrique Peñalosa En Bogotá Se logró Una revolución Educativa Que consistió En garantizar La educación Primaria Gratuita La educación Secundaria Gratuita En una infraestructura De 155 Colegios Una mega Infraestructura Entonces ¿Cómo así Que no tenemos La infraestructura Para albergar Esa explosión De estudiantes Que lleguen A la universidad Gratuita Y de calidad Hoy estudian En esa mega Infraestructura 800 mil niños Allí A partir De las 5 De la tarde Hasta las 10 De la noche Entran a estudiar Esa nueva ola De estudiantes Universitarios Que no se van A quedar Sin universidad Allí está La mega Infraestructura En el entretanto Construimos Y eso nos vale Medio billón De pesos Construir La gran Ciudadela Universitaria De la ciudad De Bogotá En el eje Occidental Es decir En Engativá Si podemos Hacerlo Porque ya Bogotá Lo ha hecho Ahora bien ¿Cuánto nos vale Eso? Harold ¿Cuánto nos puede Valer eso? Nos vale Alrededor de Un billón 760 mil Millones De pesos Un billón 760 mil Millones De pesos Y puede Ir bajando Esa cifra Si contamos Si es una educación Superior De cinco De cinco años O de cuatro Años A que los Laboratorios Que hacen Los laboratorios De las universidades Después de las Seis de la tarde Nada Allí Con convenios Con la universidad Pública Con la universidad Privada Podemos Hacerlo Podemos Hacerlo Hoy en Bogotá La troncal De la avenida Séptima Nos cuesta Si siguen Empeñados En hacerla Yo me opongo A esa troncal Me opongo A troncales De transmilenio Le cambio A Bogotá Troncales De transmilenio Por educación Pública Superior Y de calidad Hoy la troncal De la avenida Séptima Le está costando A Bogotá Si la llegan A sacar Adelante Alrededor De cuatro Billones De pesos Y es una troncal Que no necesita La ciudad De Bogotá El nuevo Plan de ordenamiento Territorial De la Bogotá De la furia De Enrique Peñalosa Y quienes la pregonan Está proponiéndole A Bogotá Veinte troncales De transmilenio Nada que ver Con la movilidad Férrea Multimodal Y si Gastarse Más del 70% Del próximo Presupuesto De la ciudad En troncales No más troncales Por educación Pública Y de calidad Allí está El dinero Tenemos el dinero Tenemos la infraestructura Tenemos los estudiantes Ávidos De ingresar A la universidad Que nos falta Que nos falta La voluntad Y esa solamente Será Con ustedes Nada sin ustedes Para ustedes Yo invito A la ciudad De Bogotá Porque esto Tiene que ser Un consenso De sociedad No solamente De un mandatario O de un líder Político Un consenso De sociedad Una voluntad De sociedad De ser grandes De pensar en grande Y de decir Vamos a crear Y ser la sociedad Del conocimiento En la ciudad De Bogotá Si podemos Y el próximo 27 de octubre Ustedes serán Los protagonistas Agradecemos a los candidatos Por su intervención Quiero hacer Una pequeña Corrección Sobre las noticias Que salieron Que el ESMAD Centro A la Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca No, fue a la de Cundinamarca Hace más de un mes Pero no fue al Mayor De Cundinamarca Entonces es importante Dejar claridad Sobre las noticias Muchas gracias Vamos a continuar Entonces con la segunda parte Que son Los delegados De las universidades públicas Van a escoger Dentro de las preguntas Que ya habíamos preparado Seis Para que por favor Las hagamos a los candidatos Y para responder Cada uno de los candidatos Tendrá dos minutos y medio Para dar respuesta A las preguntas Entonces ¿Quieres arrancar? Antes de continuar Al ingreso del auditorio Se les entregó Un papelito Para que por favor Formulen sus preguntas Porque no van a haber Intervenciones del público Entonces En ese papelito Por favor Pongan sus preguntas Porque En la cuarta Ronda de preguntas Que se haga Del sistema universitario estatal Vamos A recoger Esos Esos cuestionamientos Para seleccionar Desde aquí Desde la moderación Algunas inquietudes Que ustedes tengan Para al final Transmitirla A los candidatos Entonces Por favor Tengan en cuenta eso Y no lo dejen Hasta el final Porque de pronto Se quedan Sin la posibilidad De tener aquí Algunas Unas preguntas En el auditorio Gracias Bueno Buenos días A todos Gracias por la asistencia Mi nombre es Lina Mora Soy la vicerrectora Académica De la Universidad Pedagógica Nacional Y soy delegada Por el señor rector Para esta pregunta Esta pregunta Está fuera De las temáticas Que se remitieron Pero que tiene que ver Con la actualidad Y con lo que ustedes Mismos ya han Presentado Pero que quisiéramos Conocer Digamos Una postura Más clara Y por eso La pregunta Es la siguiente ¿Cuál es su postura Y su propuesta Frente a la movilización Universitaria Y en particular Acerca de la autonomía Universitaria Y el papel De la fuerza pública Tanto en las movilizaciones Como pues En los recintos Universitarios públicos Particularmente Gracias ¿Podemos conocer Las seis preguntas? ¿Sí? Sí Entonces Esa es la primera Fuera de las temáticas Y ya de las temáticas puntuales Aunque ya creo que Respondieron en la primera Presentación Pero igual Es ¿Qué reformas Estructurales Propone para la educación Pública En términos de cobertura Y calidad? La primera La segunda Es respecto Al fomento Y acceso A la educación Superior De jóvenes Con bajos recursos El doctor Hohmann Trató de tocar El tema Respecto A la sede Kennedy La pregunta Es ¿Tienen conocimiento De ese proyecto? En el plan De desarrollo De su gobierno Le apostarán A la culminación Del proyecto Y a la proyección Del mismo En localidades Como Suba Y en otras localidades Acá de Bogotá Respecto Al tema De articulación De la educación Media Con la educación Superior ¿Cómo abortará Desde su gobierno La articulación De la educación Media Con la educación Superior? Y Respecto Al tema De la investigación De la financiación De grupos Y semilleros ¿Qué estrategias De financiación Implementará Para promover La movilidad Académica De los estudiantes Uno de los principales Indicadores De la internacionalización De la educación Superior Pero que es muy difícil Para los estudiantes De escasos recursos? Inicialmente Esa doctora Olga Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a dar respuesta A la primera pregunta Que nos hacen Sobre La parte De autonomía Universitaria Para eso Vamos a tener Cada uno De los candidatos Dos minutos Y medio Después Les leo La segunda pregunta Que les hicieron La tercera Y vamos a Sí Como en bloque Contestarla También por tiempos Si les parece Y entonces ampliamos A tres minutos Para que puedan responder Por ejemplo Yo creo que si van a Si es en bloque Dos por seis Diez minutos Cada uno O sea La misma metodología Anterior Estamos de acuerdo Y responderían Las preguntas en bloque Ok De acuerdo Listo ¿Tienen claridad Las preguntas O las repetimos? No yo creo Perfecto Sí Entonces la primera Fue sobre autonomía Y las otras Son las que están Chuleadas Dentro de lista Si quieres Bueno Sobre la primera La primera pregunta Que es la pregunta Del momento En mi alcaldía El ESMAD Entra A la universidad pública A estudiar A estudiar A estudiar Dos En mi alcaldía Se garantiza La protesta social Se le dan Todas las garantías A la protesta social Tres Nosotros Desde la Bogotá Humana En lo que me compete A mí como alcalde En la ciudad de Bogotá Que es la universidad Distrital Nosotros promovimos La constituyente Universitaria Sin precedentes En el país Invitaría Que otras universidades Públicas Del país La hicieran Y de esa Constituyente Universitaria Está pendiente Toda La discusión De Nueva autonomía Universitaria Toda la De Reestructuración De la universidad Distrital Que tiene que ver En las formas Como el estudiantado Y el profesorado Se levanta En contra De la corrupción Que es un tema Álgido allí Ahora bien Sobre Si No me dejen Olvidar las preguntas Ustedes me dicen Al final Así que alguna 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 Pendiente Lo que tiene que ver Con reformas Estructurales En la universidad Distrital Que es la que me compete Como alcalde Digamos Y eso que El alcalde Solamente Tiene Un cupo En el consejo Directivo De la universidad Distrital ¿No es cierto? Porque ahí están Porque ahí están Los pensionados Están los profesores Está el gobierno Nacional Un representante De la empresa Privada Todo el control No lo tiene El alcalde Pero si puede Deliberarlo Solo con ustedes Solo con los estudiantes Entonces la reestructuración Va de la mano De las constituyentes Universitarias Ahora bien La universidad En el territorio Para la pregunta De los jóvenes De escasos recursos Que quieren acceder A la universidad Insisto en mi propuesta Revolucionaria De educación Si la logramos En Bogotá Es imparable En un gobierno Alternativo En Colombia La universidad Pública Gratuita Y de calidad Si lo logramos En Bogotá Lo logramos En el país Pero por eso Reivindico En este punto Y para sacarla Adelante La protesta Estudiantil Porque ustedes Las más maravillosas Manifestaciones De dignidad Por derecho Y qué derecho Significa la educación La han hecho Ustedes Y yo Quiero sacar Adelante En Bogotá Como alcalde Ese derecho A la educación Pública Gratuita Y de calidad Y he explicado aquí Que sí se puede Ahora bien En el territorio Hemos dicho En la sede De la universidad Distrital de Bosa Están los terrenos Ya Para construir La facultad De medicina En la sede De Bosa Aquí nuestros jóvenes De sectores Populares Nunca podrán Ser médicos Nunca Solo Solo Sí Solo Sí Existe La propuesta Y la sacamos Adelante De la universidad Pública Gratuita Y de calidad Y estamos planeando Y aquí estoy contestando La respuesta En el territorio Como ya lo hemos venido Haciendo en Bogotá La facultad De medicina En la sede De Bosa Que otra se me queda Perdóname Articulación Educación Media Y superior Hemos venido Diciendo Y eso lo ha venido Haciendo la universidad Distrital Ha venido Ensayando Como desde Algunos colegios Públicos Del distrito Los grados 10 y 11 Se convierten En pre-universitarios Para ya ingresar Automáticamente A la universidad Pública Gratuita Y de calidad Eso se formalizaría Y complemento La primera pregunta Sobre investigación En la universidad Pública Ya lo hicimos En la Bogotá Humana En la Bogotá Humana Sacamos adelante Las ayudas Presupuesto Para que nuestros Maestros Y maestras Se formaran En maestrías Pero que nos dice El magisterio Nos dice Hombre No nos alcanza El dinero Estamos colgados Todavía Pagando las maestrías Porque no buscamos La posibilidad De las becas Becas Para el magisterio Para que estudien Maestrías Y posteriormente O paralelamente Doctorados Y allí tú encuentras Los maestros Y las maestras Capacitados Para la ola La explosión De los estudiantes Formados En la universidad Gratuita Y de calidad Y allí Fomento La investigación Y la interacción Ahí tenemos Que hacer acción Interacción Con la universidad Privada Con las corporaciones Con las otras Universidades públicas De envergadura nacional En la ciudad De Bogotá Por ejemplo En el uso De los laboratorios En el uso De algunas aulas Pero insisto Insisto en esto Es la voluntad De un pueblo Es la voluntad De una sociedad Es la meta De una sociedad Termino Con esta anécdota John F. Kennedy Es una anécdota Que a mí me gusta Y me ilustra De lo que puede ser Una sociedad visionaria En su Discurso de posesión En los Estados Unidos Le dijo a la nación En ese momento Más poderosa del mundo Los Estados Unidos Van a llegar A la luna Y le dijeron Loco en ese momento Cuatro años Cinco años Después Los Estados Unidos Estaban pisando La luna Yo no le estoy Proponiendo A la sociedad Bogotana Ni a sus familias Ni a sus hijos Yo no les estoy Proponiendo Que lleguemos A la luna Les estoy Proponiendo Que podemos Sacar adelante Un derecho Que está en la Constitución Que otras Naciones en el mundo Han hecho Con menos presupuesto Del que tiene Hoy Bogotá Bogotá Es la sexta Economía Más grande Importante De América Latina Que nos hace falta La voluntad De un pueblo La voluntad De ustedes Como sociedad Como capital Como ciudad Más importante Del país Que digamos Todos El 27 de octubre En las urnas Vamos a apostarle Vamos a votar Por una universidad Gratuita Y de calidad En la ciudad De Bogotá Elíjanme para eso Para otra cosa No me elijan Otra cosa La puede prometer Todo el mundo Que vamos a hacer Parques Eso lo ha hecho Todo el mundo Lo han hecho Todos los alcaldes Elíjanme a mí Para transformar La sociedad Y esas son Y esas son las medidas Que sí o sí Transforman Una sociedad Y lo podemos hacer En la ciudad De Bogotá Gracias Bueno Muy queridos Muchas gracias Sobre el tema Autonomía universitaria Y el tema La autonomía universitaria Es un principio Constitucional Se tiene que respetar No se puede meter Ni la politiquería Ni la corrupción Ni el ESMAD A las universidades Ni públicas Ni privadas De Bogotá Ni en ningún lugar Del país Es una cosa Así de elemental Y así de clara Punto Las tres cosas No hacen parte De la comunidad universitaria A mí me encantaría Poderles decir Que no habrá ESMAD Eso depende Del Ministerio de Defensa Pero lo que sí depende De la Alcaldía de Bogotá Es qué hace O no hace Y cómo lo hace El ESMAD En Bogotá Es increíble Que el alcalde de Bogotá Haya dicho La semana pasada Que se enteró Por los medios De qué estaba haciendo El ESMAD En la distrital Y en la javeriana Es o no jefe De policía De esta ciudad O es el asmerreír De la ciudad Yo se los digo Con absoluta claridad Yo pienso Posicionarme No solamente Como alcaldesa Sino como coordinadora Y jefa De policía Justicia Y cultura ciudadana En Bogotá Y por lo tanto Va a haber un protocolo Que regule Qué hace el ESMAD En Bogotá Y qué no hace Cómo opera Y cómo no opera Qué protocolo De funcionamiento Tiene Y en ningún caso Ni el ESMAD Ni nadie Puede violar La autonomía universitaria Insisto Ni la politiquería Ni la corrupción Ni el ESMAD Tienen por qué Atravesar las puertas De ninguna universidad En Bogotá Ni en Colombia Y no lo voy a permitir Sobre las reformas Estructurales Para la educación pública En términos de cobertura Y calidad Ya me referí Yo creo que todos Aquí queremos Garantía de derechos No tenemos la menor duda De eso Yo vengo de la academia De la investigación científica De una familia De maestros Mi madre es maestra Mi hermano Es licenciado En música De esta universidad Estudié En la universidad distrital He manejado Miles de millones De pesos En mi vida No se ha perdido Uno Sé lo que es gobernar Sé lo que es Gerenciar proyectos Y por respeto A ustedes Y a toda la ciudadanía No prometo Lo que no puedo cumplir Decir que en cuatro años Voy a hacer el equivalente A cinco universidades De la nacional En Bogotá No es viable Puede ser deseable Por supuesto Vuelvo y les recuerdo La universidad nacional Ofrece 52 mil cupos En toda Colombia ¿Saben cuántos años Le tomó a la universidad nacional Al hacer eso? 152 años de historia La ley general de educación Que se expidió En 1994 Le dice a los niños De Colombia Que tienen derecho A primera infancia A tres grados De prejardín Jardín Y transición Todos Todos Tienen ese derecho universal ¿Saben cuál es la cobertura En Bogotá? Menos del 50% Y los niños de Colombia Aunque no puedan votar Aunque no puedan aplaudir En este auditorio También tienen derecho A que les confirmemos Su derecho De primera infancia Y los profesores Que se forman En esta universidad Tienen derecho A que les mejoremos Su bienestar universitario Sus condiciones Su calidad Su salario Su formación Y claro Los jóvenes También tienen derecho A educación superior Gratuita Pública Y de calidad Pero también tenemos Derecho a la seguridad A vivir en paz A salud territorial Y a su hogar A justicia El presupuesto de Bogotá Es de dos billones De pesos De libre inversión Al año El resto Es inversión inflexible La pregunta es ¿Qué hacemos Con esos dos billones De pesos De inversión al año? Si solo se los dedicamos A educación superior Porque los jóvenes Si pueden votar Y aplaudir ¿No le garantizamos Educación de primera infancia A los niños? ¿No le garantizamos Mejores salarios En la básica y media A los maestros? ¿No le garantizamos Salud A todos los bogotanos? ¿No le garantizamos Derechos de bienestar A los adultos mayores? ¿No construimos La red de metro Que necesita Bogotá? Son muchos temas Al tiempo Yo creo que si construimos La agencia De educación superior Que no es solo Para la universidad distrital Yo en eso tengo Una diferencia con Holman Estudié en la universidad Distrital Me siento muy orgullosa Pero lo que yo quiero Fortalecer ¿Por qué no es La universidad pedagógica? ¿Por qué no es La universidad nacional? ¿Por qué no es El instituto técnico central? Lo que tenemos Que fortalecer Es el sistema Universitario estatal Eso Todo el sistema Porque todo el sistema En su conjunto Está en capacidad De ofrecer Las carreras técnicas Tecnológicas Y profesionales Que van a formar El conocimiento La sociedad de conocimiento Del siglo XXI No solo la distrital Es todo el SUE El que está en capacidad De ofrecer Esa cobertura Estoy de acuerdo En que Tenemos que hacerlo En el modelo De articulación De la media Y la superior ¿Por qué en buena medida Desertan Un tercio De los jóvenes Que ingresan A educación superior? Porque vienen Con rezagos De calidad De no buena formación En matemáticas En comprensión De lectura En trabajo colaborativo Por eso Tenemos que hacer Este modelo Que estoy proponiendo Como articulación De la media Y la superior Empezar en décimo Y once Ya se hace En los colegios De Bogotá Que son desafortunadamente Menos del 10% Que tienen programas Y convenios De articulación De la media Y la superior El nivel De deserción escolar Se reduce En un 70% ¿Por qué? Porque los jóvenes Saben Y sus familias Saben Que gracias a esos convenios Si van a poder Acceder a educación superior Entonces Tienen un incentivo Para no desescolarizarse Permanecer en el sistema Porque saben Que van a tener oportunidades Eso es lo que Tenemos que ampliar Eso es lo que Tenemos que ampliar Pero no solo Con el SENA Esos convenios Están hoy Mayoritariamente Concentrados Solo con el SENA Los jóvenes Humildes Y de familias Populares En Bogotá Tienen derecho A estudiar Lo que quieran En la vida No solo con el SENA También tienen derecho A ser científicos También tienen derecho A tener carreras Profesionales Por eso El sistema Universitario Estatal En su conjunto Debe ofrecer Las carreras técnicas Tecnológicas Y profesionales Y por supuesto Que ser técnico O tecnólogo No es de tercera categoría Es una formación Que también es digna Y también necesita El conocimiento El desarrollo La ciencia Y el trabajo Si creamos La agencia De educación Superior Articulamos La media Y superior Usamos Los 155 Colegios Nuevos Que ya tenemos Yo quiero Esa plata Invertida En educación En profesores En investigación En planta docente No en ladrillos Sedes Es lo que sobra En esta ciudad Las universidades Tienen sedes Bogotá Tiene 155 Colegios Hechos En los últimos 30 años Con perfectas Condiciones Arquitectónicas Gracias a la ETV Conectados A fibra óptica Pero además Estamos en el siglo XXI Podemos tener Plataforma tecnológica Con plataforma Tecnológica Las sedes De los colegios Las sedes De las universidades La plata Dirigida Al SUE Completo Los programas Diversificados Para la economía Presente y futura Para las oportunidades De conocimiento Y talento Presentes y futuros Si arrancamos ya En 10 años Bogotá tiene Educación superior Universal Gratuita De calidad Y pública Y claro Que es un propósito Que nos tenemos Que proponer Como sociedad Para eso Era que queríamos Salir de la guerra Para eso Es que queremos paz Para que la plata No se la coma Ni la corrupción Ni la guerra Sino que vaya A la educación A la educación De primera infancia A la básica y media A la ciencia Tecnología Y investigación Al emprendimiento A la universidad De educación superior Completa Pero creo que Tenemos que Digamos Poner los pies Sobre la tierra Yo por lo menos He gobernado Y sé cómo hacerlo Otro tema El tema De estrategias De financiación Para implementar Y promover La movilidad académica A los estudiantes Que es uno De los principales Indicadores De internacionalización Miren Sobre este tema De movilidad Yo les voy a hacer Una confesión Yo soy Hija de una maestra Soy la mayor De seis hermanos Como dijeron En la introducción De los muchos libros Que he leído En la vida Los invito a leer Uno que a mí Por lo menos Me cambió la vida Y la vida pública El informe Sobre equidad Y movilidad Social en Colombia Este es un país Profundamente desigual Pero sobre todo Profundamente inmóvil El 70% De las oportunidades De vida Que tiene un colombiano En promedio Dependen de tres factores Que no puede controlar De la región En la que nació En Colombia Del origen étnico De sus padres Y del nivel Educativo De su madre Yo creía Que yo había salido Adelante en la vida Por pila Por juiciosa Por berraquita Sí Solo en un 30% En un 70% Fue la suerte Lo que yo no escogí Estoy aquí parada En un 70% Porque nací en Bogotá No en Quibdó Porque mis padres Son mestizos Como la mayoría No afros Y porque mi madre Fue la primera mujer De su familia En acceder a educación superior Se formó como maestra En la normal De Quetáme, Cundinamarca Eso le cambió la vida a ella Y me determinó Las oportunidades a mí Eso es lo que tenemos Que cambiar Si volteamos la torta Con todo este programa Comprensivo Lo mantenemos como una ruta Durante 10 años Marchamos Nos organizamos Hacemos respetar La autonomía universitaria No dejamos que se pierda Un peso Garantizamos educación De calidad Desde la primera infancia Hasta la superior Y la formación Y educación continua Para la vida Vamos a invertir Esa relación No solo en Bogotá Sino en Colombia Vamos a lograr Que solamente En un 30% Como pasa en los países Desarrollados La vida de nosotros Dependa de lo que No podemos controlar Y un 70% Dependa de nuestras decisiones Nuestro mérito Nuestra empatía Nuestra solidaridad Nuestra ciudadanía Las decisiones En el siglo XXI Y que cumpla Y que cumpla Esas metas En el año 20-30 Muchas gracias Bueno Muy bien Gracias Bueno Antes de continuar El hermano Gregorio El rector Del Instituto Técnico Central Se excusa Por no estar en el evento Porque se encuentra En un retiro Con los estudiantes Le mandamos Un saludo muy especial Al hermano Gregorio Arrancamos con las preguntas Por favor Bueno Sabemos que el tiempo Es muy importante Una pregunta por candidato Y Una pregunta Que respondan Los dos candidatos Una pregunta para los dos Y tienen dos minutos Dos minutos cada uno La primera es ¿Cómo se apoyará A las poblaciones En situación de discapacidad Para acceder A la educación superior? También incluye Maestrías Especializaciones Y doctorado Dos minutos Por favor Vale Primero Acuérdense Que yo inicié Mi intervención Mi segunda intervención Con una metáfora Dijeron que no podíamos Ir a la luna Y esta humanidad Si pudo Tener educación Gratuita Pública De calidad Es más fácil Y se puede hacer En la ciudad de Bogotá Si se puede Tres Si se aprueba El plan de ordenamiento Territorial Que hoy está en tránsito En el consejo De la ciudad de Bogotá Que la concejal verde Lucía Bastidas Votó O no votó Presentó Ponencia positiva Donde le presenta a Bogotá Veinte troncales De transmilenio Olvídense de plata Para la educación Lo que yo estoy diciendo En Bogotá Existe el recurso En Bogotá Existe el dinero Pero lo han invertido En transmilenios El tema es de Decisión Política Ese es el punto Pero Bogotá Si tiene el dinero Pero en que lo invertimos En que lo invertimos Enrique Peñalosa Le propuso Al consejo De la ciudad de Bogotá Y se lo aprobó Las mayorías Peñalosistas Un cupo De endeudamiento De tres billones De pesos Para hacer más troncales De transmilenio Sacaron a la venta El veinte por ciento De las acciones De la empresa De energía de Bogotá Para hacer más Transmilenio Dos billones de pesos ¿Cómo así que no está El dinero? ¿Cómo así que no existe El dinero? Existe Nos falta La voluntad Política Y esa es la que Invito a que ustedes La saquemos adelante El próximo Veintisiete de octubre Solo con ustedes Solo con ustedes Para la población En condición de discapacidad ¿Qué fue lo que hizo Enrique Peñalosa? Les quitó los subsidios A los pasajes De transmilenio Y cuando fueron A protestar Les mandó el ESMAD Y les mandó Gases lacrimógenos Por supuesto Todas las garantías Para los estudiantes Jóvenes O la población En condición de discapacidad Que quiera entrar A la universidad Por supuesto Pero sí Podemos Quitémonos De la cabeza No podemos Tener metro subterráneo No podemos Tener educación Gratuita de calidad No Eso Ya acabó Yo Bueno Vamos a aprovechar Que tienes el micrófono Y te hago la última pregunta Es que Tengo que Listo ¿Cómo articulará Los desafíos De la cuarta revolución Industrial En los procesos De formación De educación Superior Pública La financiación Y la generación De empleo Para los jóvenes Cuarta revolución Industrial Se define Por dos cosas Uno El uso Desafío Y desarrollo De nuevas tecnologías De comunicación 4G Y ya vamos En 5G Dos El uso Desarrollo De nuevas energías De nuevas energías Más allá Del petróleo Es decir Sacando Al petróleo Sino La energía solar La energía Del viento En fin ¿Cómo desarrollamos Cuarta revolución Industrial? Cómo la ha desarrollado El mundo Con ciencia Y tecnología Ciencia Y tecnología De quién De estudiantes Científicos Que formaron En eso En ciencia Tecnología Y matemáticas Y cuál es el fondo De eso Educación Educación Para la sociedad Del conocimiento Educación Para la ciudad Inteligente Pero solamente Eso Podrá ser Llegar a ser Si invertimos Ya y para siempre En una universidad Pública Gratuita Y de calidad De tal manera Que ningún joven De esta ciudad Se quede sin educación En Ciudad Bolívar En Bosa En Kennedy Pueden estar Los grandes científicos Del futuro Los grandes científicos Que pueden estar Descubriendo Nuevas fórmulas De energía De desarrollo De nuevas apps Y están ahí Están ahí Están ahí Solamente aparecerán Si les damos La herramienta Que se llama Educación Esa es la revolución Esa es la revolución Y es A la que los invito Solo con ustedes Muchachos y muchachas Solo con ustedes Maestros y maestras Será posible Yo con esto Me despido Les doy las gracias Gracias por la invitación Gracias Claudia Gracias Harold Y bueno Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias Holman Por estar esta mañana Aquí en la Universidad Pedagógica Doctora Claudia Necesita escuchar De nuevo las preguntas Las dos preguntas Que tiene Tendría entonces Cuatro minutos Lo de discapacidad Y lo de revolución Cuarta revolución Industrial Miren por eso Tan importante En el tema De discapacidad Que el modelo Se haga con Articulación De la media Y la superior Y no solamente Con las sedes De los colegios Y las universidades Sino también Con plataforma Tecnológica No solamente En los servicios De educación En los de salud Es humillante Es doloroso Ver a personas En condición de discapacidad Que tienen que salir En una ciudad En la que no hay andenes En una ISITP Reventado En un transmilenio Colapsado A viajar horas Para ir a una sede A que les O los eduquen O les entreguen Medicinas Que le podríamos Llevar hasta su casa Es un servicio Social elemental Que podría hacer La alcaldía Que debe Y va a hacer La alcaldía Con la red De servicios Sociales Y comunitarios Que es otro programa Que tenemos Para ellos Pero la población En condiciones De discapacidad Que es casi Medio millón De personas En Bogotá Quiero recordarlo No son dos Ni tres Necesita por supuesto Inclusión educativa Desde Primera infancia Necesita inclusión En temas de salud Porque no pueden ser Atendidos De la misma manera Que otros Y también Inclusión educativa Y laboral Y por eso El tema De articulación De la media Y la superior Uso de plataforma Tecnológica Facilidades de llegar De que no tengan Que venir hasta el centro La mayoría De las universidades ¿Dónde quedan? En el centro Y en el oriente La mayoría De la gente ¿Dónde vive? En el occidente En el occidente Desde el noroccidente Hasta el suroccidente Si los ponemos a viajar Se van a enamorar Como hoy Cuatro o cinco horas De su vida Perdidas En un trancón Humillados Y reventados Y muy seguramente Atracados En Transmilenio ¿Para qué? Si podemos usar Las sedes Que están en el suroccidente Y en el noroccidente De colegios públicos Más plataforma Tecnológica Para incluirlos Pero además No menciono Un tema Que es muy importante En el modelo Que estoy proponiendo No solamente Es articulación De la básica Y la media Es con todo El sistema universitario Estatal No sólo Con la distrital Es con calidad Es con financiación Pública Vía impuestos No con ese texto Sino además Es con articulación Perdón Sino además Es con articulación A Emprendimiento Investigación O empleo Yo sé lo que es Viene Ciudad Bolívar Por ejemplo Y que a uno lo discrimine Por dónde está la dirección Ustedes todos Saben El desafío Que es para uno Joven Pelado Cuando sale A la universidad Tener en su hoja De vida Una referencia Distinta A la de la mamá Y el tío Tiene que incluir Práctica laboral Desde que está Formándose Para que uno salga Con mejores competencias Y con articulación A las oportunidades De emprendimiento O empleo Ahora bien En el tema De la cuarta revolución Industrial Mire ¿Qué está pasando En el mundo? Tenemos cambio Tecnológico Tenemos cambio En el modelo económico El mundo ya no depende De trabajadores Baratos De baja formación Que van a fábricas Ese fue el modelo Industrial Del siglo XX El modelo De la revolución Industrial Del siglo XXI De la cuarta Revolución Tecnológica Es basado En tecnología Es basado En conocimiento Y en talento Es basado En trabajo Colaborativo E interdisciplinario Los invito A leer A Harari Por ejemplo A Marta Sobre las capacidades Sobre las capacidades Pero yo Tengo 49 años Me he tenido Me he tenido que reinventar Profesional y laboralmente Cuatro veces En mi vida He sido investigadora He sido académica He sido periodista He sido senadora Y ahora voy para alcaldesa Es una reinvención Profesional y laboral Mi sobrinita Antonella Que tiene cuatro años Se va a enfrentar A un mundo En el que está Constantemente expuesta Al cambio Por el cambio Tecnológico Hay trabajos Que se van a destruir Y nuevos Que se van a generar Tiene que aprender A adaptarse A ser flexible A trabajar colaborativamente A tener empatía Y solidaridad No depende solo De ser muy talentosa Y muy pila Va a tener que hacer Trabajo colaborativo Con otros Ese es el siglo XXI Ese es el modelo educativo Que necesitamos tener Apertura al cambio Flexibilidad Investigación Incentivo al conocimiento Al emprendimiento No solamente A la empleabilidad Emprendimiento académico Emprendimiento tecnológico O emprendimiento laboral Ese es el mundo Del siglo XXI Y si no modernizamos Y adaptamos Y fortalecemos Toda la educación pública Desde la cuna Hasta la superior Y el entrenamiento Laboral continuo Para la vida Bogotá no va a saberse Insertar y aprovechar Esas oportunidades En el mundo Termino 30 segundos Diciendo esto En el siglo XXI Ciudades como Bogotá Dependen de atraer Talento y conocimiento En un mundo de millennials En el que la gente Puede coger una mochila E irse para cualquier lugar En el mundo La gente ya en Colombia Está escogiendo No vivir solo en Bogotá Sino en Barranquilla O en Bucaramanga O en Medellín Porque escoge Por calidad de vida Si Bogotá Es una ciudad En la que roban Atracan Hay corrupción Se demora cinco horas En el trancón No hay red de metro Sino Transmilenio La gente con talento Y conocimiento Va a escoger Otros lugares Del mundo O de Colombia Por eso Tenemos que tener Una movilidad sostenible Basada en una red de metro No en la humillación De Transmilenio Por eso Tenemos que invertir El 1% Del presupuesto Del distrito En ciencia Tecnología Innovación Por eso Necesitamos Esta inversión En educación Desde la cuna Hasta la educación superior Por eso Necesitamos Derrotar La corrupción Porque la plata Tiene que estar invertida En nuestras oportunidades No quedarse En los bolsillos De unos pícaros Muchas gracias Bueno Muchas gracias Por haber aceptado La invitación Del sistema Universitario Estatal Que tiene Tres ejes Misionales Es decir Docencia La investigación Que es muy importante Para muchos De los propósitos Que se plantean Y la proyección social Para llegar A toda la ciudad Reitero El agradecimiento Y poder continuar Hacia adelante En todas las metas Que nos podamos Estar proponiendo De manera conjunta Gracias A cada uno De los participantes Al evento Y Este espacio Lo permita Para la crítiquería Como decía Cámara Cierto Dice Claro Que no hay Tres crítiquería Se esconde Se está Con fe Ya es para acá Este espacio Lo que cambia Ok Gracias A todas las personas Que se conectaron Por streaming Y a cada uno De los miembros Del sistema Universitario Estatal Distrito Capital Muchas gracias